¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Ahora veamos la pronunciación figurada ¿Cuántos años tienes? ¡Cuánto! ¡Cuántos años! ¿Cuántos años tienes? ¡Por favor! ¿Una más? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Entonces, ¿cómo se dice cuántos años tienes? ¡Sí! ¿Cuántos años tienes? ¿Y esto quiere decir? ¡Sí! ¿Cuántos años tienes? ¡Nos vemos la próxima!